hola hola mis amores bienvenido al canal de Rosita y sus Ideas miren yo tengo aqui una casuela con aceite vamos a estar haciendo unos ricos y deliciosos pasteles miren a mi me quedo esta comida que dice papa con carne y arroz tengo aqui lo voy a estar revolviendo miren asi miren porque les he dicho que a mi no me gusta desperdiciar la comida miren papita carne y arroz yo aqui tengo la prensa miren aqui tengo los papelitos ya van a ver les voy a estar mostrando como hago los pastelitos miren yo tengo tambien un curtido picado unos kabechi y una salsita miren hacemos asi y aqui le vamos a estar comiendo la comidita esa que revolvimos miren asi estos son unos pasteles de carnita miren y aqui lo hacemos asi miren lo doblamos asi miren y nos quedan bien delgaditos porque lo estoy haciendo con la prensa miren miren aqui tengo el aceite ya calentando miren y lo tiramos en la caserola miren a penita cierre el aceite miren de masa miren miren asi miren esta es la comida que le pongo miren miren asi me gusta que llene bastante miren vamos a estar comiendo con una rica salsita de tomate natural así lo vamos a estar para mí estos son unos ricos pastelitos de carne con papa de más o estarlo comiendo es algo bien rico y bien delgadito que me gusta hacer con esta le voy a estar dando la vuelta mientras tanto estoy comentando aquí la salsa estoy hirviendo la salsita que me preparé ayer para los panes salsita de tomate les voy a estar mostrando como nos comemos nosotros esos pastelitos miren una penita de masa yo les he comentado que a mí no me gusta desperdiciar la comida porque está todo bien cariñoso aquí vamos a estar poniendo los pastelitos que salen la salsita ya hirvió vamos a estar hirviendo miren así me lo están quedando los pastelitos miren miren aquí vamos a estar poniendo ellos miren como los hago bien delgaditos miren que rico aquí le voy a estar poniendo miren 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 aquí tengo un escabeche que hice ayer miren lo vamos a estar poniéndole así miren así se le pone miren Y se le pone salsita de tomate. Esto lo comemos así, miren. Está muy caliente. Bien delicioso. Voy a estar mostrando cómo nos están quedando. Miren. Ahí está la comida para los pasteles. Miren, el escabeche. Ahí están los pasteles. Y aquí está la salsa. Miren, y bien. Salsa de puro tomate. Natural. Pues bien, mis amores. Hasta aquí llegó este corto video. Si todavía no se ha suscrito al canal de Rosita y su video, invito a que se suscriban, comenten y compartan. Y miren, así hacemos los pasteles. Bien delicioso. Bye, bye. Nos vemos en el próximo video. Compartan el video.